Presidente, ¿cuál es la evaluación de la sesión del día de hoy? La evaluación es positiva, las cuestiones más relevantes es la iniciativa de este grupo de jóvenes de tercer año, en el cual es muy loable que los jóvenes quieran participar y se interesen en el tema de la historia de nuestra localidad. Una minuta de declaración frente al día del cooperativismo, un proyecto de ordenanza para una oficina de la Defensoría del Pueblo, en el cual fue aprobada sobre tabla, y otra serie de temas, en el cual veo muy positivo la sesión de hoy. En la reunión de comisión del día de ayer tuvieron la visita de vecinos de distintos barrios, por un lado el barrio 160 Viviendas, el barrio Sueños del Sur, y también representantes de la inmobiliaria y los propietarios de los terrenos que se vendieron yendo en Sueños del Sur, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, ahí hemos tenido en primer lugar una visita de los vecinos de la 160 Vivienda, en el cual ellos habían solicitado una reunión con nosotros, por eso se han convocado y hemos escuchado. El tema era relevante en el sentido de un pedido de una obra de cloaca y de cordón cuneta para el barrio, en el cual estuvimos charlando con ellos, el pedido ya fue presentado en el consejo y fundamentalmente donde compete el ejecutivo, así que esperemos que esto siga avanzando, ya que ellos marcan una necesidad y son obras necesarias en ese barrio. Después hemos tenido la visita de la señora Rosana Siri, un representante de la inmobiliaria, Juan Moro, y de la familia Vestraite, en el cual le agradecemos que hayan concurrido, ya que se lo ha citado, donde creo del balance positivo que sacó la reunión es que se van a avanzar con alguna serie de horas en el cual manifestaron que ya se está trabajando en el barrio. Rescato también una reunión positiva porque creo que lo importante de este tipo de reuniones y que hemos convocado frente a un reclamo puntual que han hecho público los vecinos aquí en el consejo y demás, vemos que se está tomando y se está generando movimiento a ese reclamo y para el lunes que viene está citado el secretario de Obras Públicas para escuchar también la visión del ejecutivo y esperemos que se llegue a buen puerto, como dije en aquella vez en la nota o cuando vinieron los vecinos y dije que iba a tomar este tipo de acciones. Así que también lo veo positivo, a lo mejor veo una cuestión favorable de todas estas cuestiones, pero creo que se va a llegar a buen resultado. Y después también tuvimos que nos pidieron charlar con nosotros, son mis mismos vecinos que tienen terrenos ahí en el loteo Sueño del Sur, donde también hemos charlado con ellos y creo que va todo encaminado y esto es frente a un reclamo puntual que hacen unos vecinos en su momento, en el cual nosotros no necesitamos ni una carta firmada por escribano para que se entue el reclamo. El reclamo verbal de cualquier vecino tratamos de hacer eco y tratar de actuar en lo que le compete al legislativo o en lo posible para buscar soluciones a esas problemáticas.